¿Qué es la dieta Quito? La dieta Quito ha ganado popularidad en los últimos años como una forma efectiva de perder peso y mejorar la salud. En este video, te explicaremos en qué consiste la dieta y cómo puede beneficiarte. La mayoría de las personas obtienen su energía de los carbohidratos, pero la dieta Quito funciona de manera diferente. Se basa en reducir drásticamente el consumo de carbohidratos y aumentar el consumo de grasas. Al reducir la ingesta de carbohidratos, el cuerpo entra en un estado metabólico llamado cetosis, en el que quema grasas para obtener energía en lugar de carbohidratos. Esta dieta puede ayudar a perder peso y reducir la grasa abdominal, lo que puede mejorar la salud en general. Combinar la dieta Quito con el ejercicio regular puede mejorar aún más los resultados. La dieta no tiene que ser aburrida o restrictiva. Hay muchos alimentos deliciosos y saludables que se pueden incluir en ella. Puede ser una opción efectiva para aquellos que buscan perder peso y mejorar su salud. Si deseas más información, haz clic en el enlace que aparece en la descripción.